A ver, a ver, aquí. ¿Aquí qué es? ¿San Pablo? Pero allí veo el templo de Cristo Rey. Bueno, es el barrio de San Pablo. Mejor conocido como Cristo Rey. ¿Y qué es lo que me vas a preparar? Un chocolate, abuelita. Ah, sí está bueno. Es sabroso. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece pajarete. Ay, 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 parece pajarete. Y, oye, vale, pero yo veo que aquí el atractivo principal no es precisamente el chocolate. ¿Qué es lo que tú vendes más aquí para bebidas? Frappés, chocolate. ¿Y si están? Están más o menos y pasan. No, pues dime si están buenos o no. A ver, ahorita vamos a ver a una de las personas que están aquí consumiendo café. Mira, aquella muchachilla me dice que no están buenos. Vamos, ya se está riendo. Ay, si nada, me echa con ese frappé no está bueno. A ver, vamos a ver cómo reaccionan aquí a los frappés de mi compa. Aquí es en el... Es el Contoño. Pero es el café, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Café qué? Café. No, pues... El Starba. Es el Starba de aquí en San Pablo. De Cristo Rey. Ahí está. ¿Ese qué es? ¿Ese qué es? Es frappé. Es un frappé. Pero yo no vi que lo molieras. Móltalo. Ah, yo quiero ver cómo lo mueves, pues. No, pues, Toño. Dinos, pues, todo el proceso. Mira. Está aquí en la receta. Mira, va. Pues, claro. No. A cabo la gente no va a venir hasta acá. A ver, a copiar la receta. Que la copie para que ponga sus negocios. El país es muy grande, ¿verdad, Toño? El país es muy grande. Dale, para todo sale el sol. Se le pone hielito. Ah, ahí va. Dale. Oye, esa máquina se ve brutal. ¿Es leche? Leche entera. Normal, pues. Leche entera, normal. Sí, porque si le ponen like, no sabe bueno. Ahí va. ¿Listo? Va, dale. Ahí. Ahí está. Y listo. Y luego, ¿qué se le pone, Toño? Ahorita van a los saludos. Aguántame. ¿Qué se le pone? ¿El vaso? Se le pone el vaso. Ajá. Se le pone chantilly. A ver, a ver, ponle chantilly. Porque se vea bonito. A ver, chantilly. Es que no se trata que esté bueno nada más. Se trata que esté. Que se vea bonito. Que se vea bonito. Por eso estoy aquí. Hay muchachas que están bonitas, pero como no se arreglan. Ay, se ven referillas allí. Están bonitas, pero ¿qué tal si se ponen, ay, así, así bonitas? Que se bañan, sobre todo, ¿no? Ahí va. Dale. ¿Y es todo? Ya es todo. ¿Cuánto por un frappé de esos? Veinte pesitos. ¿Cuánto? Veinte pesitos. Un dólar. Veinte pesos. Uy, allá me lo cobraron a sesenta pesos en Zamora. A sesenta pesos. A sesenta. Y si voy allá en el negocio aquel que no quiero ni mencionar su nombre, que es de los fifís. Aquí es para, es un negocio popular. Pero los fifís allá lo dan a ciento veinte, ¿verdad? No, no sé. Por ahí así como a ciento veinte. Oye, se me hace una aberración porque aquí en México el salario de una persona son doscientos cincuenta pesos. Imagínate si me tomo un café fifí y me voy a una, a un sándwich de los que venden por allá a un lado. Pues nomás me va a alcanzar para un café y para, y para una, y para un sándwich pedorro de esos. Entonces, es mucho dinero. Pero también en Starbucks están muy buenos. Ay, cállate ya, no me digas nada. Yo no te he dicho que estén buenos. Yo no he dicho que estén buenos. Están buenos. Yo no digo que no. Yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy discutiendo el precio. Y aquí, ¿cuánto, hijo? Diez. Diez. A ver, dime si están buenos o no. A diez pesos este. ¿Eh? ¿A diez pesos? Dieciséis. Ah, a dieciséis. ¿Y este a veinte? ¿Y ustedes desde cuándo vienen aquí? Ya tenemos tiempo viniendo. O sea, ya son clientes. Oye, ¿tú puedes darme de aquí de tu café? No puedes, la verdad. Sí. ¿Seguro? ¿De uno? Sí. Ah, que le invita a uno. Sí, me lo invitas. Oye, muchas gracias, hijo. Mejor te lo invito yo, ¿sabes? Ándale, pues. Gracias. Gracias. Que les vaya bien. Qué bueno que la gente viene. Eh, miren, precio, atención, higiene, calidad. No paguen más. Yo, ¿para qué quiero un carro Mercedes Benz, un BMW? Son buenos. Pero están fuera de mi alcance. Mucho dinero. Mejor me compro un Versa. El carro más vendido de México. Igual que los frappés, los frappuchinos, el chocolate calientito. Ahorita mi chocolate, Toño. A ver, Toño. Dímelo a la gente, ¿cada cuándo vienes tú aquí a vender? Todos los días, menos los miércoles. Menos miércoles. El día. ¿Y qué es lo que tú vendes aquí principalmente? Frappés. Es el frappé clásico, el más vendido. Chocolate, abuelita, frappé, chocolate caliente, café de Oreo. ¿De qué? De Oreo, de galleta Oreo. Ah, yo creía que de Oreo. De Oreo. Ah, ¿qué más? Café capuchino, mocha, vainilla. ¿Café de Oreo? Tú tienes que darme. A ver, dame la prueba de café Oreo. Ese yo nunca lo había escuchado. Nunca lo había probado. Tú tienes que darme a probar el café Oreo. A ver, déjeme. Toño, y aparte de eso, ¿qué más tienes aquí en tu tienda? ¿Abarroces? ¿Abarroces? Un poco, ¿verdad? Un poco. No, de todo. ¿Sí tienes? Menos licores, ni cerveza, ni cigarro. No, no tienes tu licencia. No tienes giro para bebidas alcohólicas. Y sí, miren, amigos, también se vino a ustedes al papelito de baño, las botanitas, los chescos, el trapeador. Este, miren aquí, los juguitos. En fin. Pero aquí, obviamente, que el atractivo principal son los cafés. El café. El chocolatito. A ver, ¿ahí qué vas a hacer? Un café con galleta Oreo. Fíjense cómo. ¿Qué le echaste allí? Rompope. Tienes que darme la receta. A ver, ¿qué le pusiste? Rompope, café, azúcar, clavel. ¿Le puedes poner esplenda, obviamente? También, para el que quiera. Para el que quiera. ¿Y ya? ¿Y eso qué? ¿No va a ser caliente? Frío. Ah, yo creí que era caliente. ¿Y si me lo calientas? No sabe bueno caliente. No sabe bueno. Por la galleta. Ah, tiene que ser frío. Ya oyeron, amigos, dice nuestro amigo Toño que tiene que ser frío. Les comparto desde aquí. Toño, no me le pongas tanta leche. Ese, para que se muela. ¿Para que se muela? Ya tiene hielo. Si no, no va a doler. A ver. Toño, yo no quiero tanto. Le doy poquito. Más poquito. Yo te dije poquito. Era la prueba. Era probete. No traguete. Ahí está, ahorita. Dale, dale, dale. Y ya, amigos. Una vez que ya están aquí los atractivos principales, que es el chocolate caliente, abuelita, y el frappuccino. A ver, pruébelo. Yo te dije poquito, pero no tan poquito, tan poquito, ¿eh? Ay, mira de qué vivo eres. A ver, se lo arreglo con todo. ¿Qué es con todo? Chantillí. Muy poquitirín, casi nada. Ya, ya. Ya, porque después me pongo panchón y mis amigas ya no me van a querer. Ok, canelita, chantillí, chocolatito, el querchis. ¿Qué prefieren ustedes, amigos? ¿El frappuccino con Oreo? ¿O prefieren el caliente con chocolate, abuelita? ¿Cuál será mejor? El gusto. A ver, a ver. A usted, amigo, ¿cuál le gusta más? Déjeme probarlo. A ver. Toño, pues, dale, pues la prueba. Porque yo vi que ya está ahí, ya, sí. A ver, dele, dele, pruébelo. Ahí está. ¿Qué le parece? Sabroso. Sabrosísimo. Sabrosísimo. ¿Usted lo recomendaría? No tan dulce, sí. Oh, qué bueno. Ya lo hierro, amigos. ¿No le pagamos para que diga esto? ¿Eh? No, no, se le pagó. Aquí todo es espontáneo. Aquí nada es falso. Toño, el precio de un frappuccino como este. Ese 20 pesos. 20 pesos. El más chido. 24. Y miren. Es el más caro. ¿A cuál? Ah, no, el cappuccino es el más caro, 26. 26. Molido. ¿De ese tamaño? De este. Ah, del de casi medio litro. Sí, es medio litro. Oye, Toño, ¿cómo le haces tú para ser tan sensible y dar precios económicos? ¿Por qué haces esto? Tiene que ganar el cliente y tengo que ganar yo. Es su método, ganar, ganar. Ganar. O sea, ganas tú, gano yo. O sea, hay que ser recíprocos. O sea, de aquí para allá, para acá. Yo me gano dar carísimo y vender todo. Así es. Qué buena política tienes, Toño. Es admirable, de veras, tu actitud desde que te conocí. Mis respetos, mi admiración. Y sobre todo, que se vengan, pues, aquí todos los... ¡Ya llegaron los golleteros! ¡Ya llegaron! ¡Mira, se las huelen! ¡Ay, vente los golleteros! Ya se las llegaron. Ya se las saben. ¡Sale! ¡Se ganan al gollete! Fuerte abrazo, cordial saludo para todos. Llegó mi amigo, el... El Magago. ¡El Magago! Nomás me vio y dice, ya está Nano allí. Fuerte abrazo, amigos. Ok, ahí va.